La Sirenita, que momentos antes había visto cómo el joven capitán caía al mar, se puso a nadar para socorrerlo. Lo buscó inútilmente durante mucho rato entre las olas gigantescas. Había casi renunciado cuando de improviso, milagrosamente, lo vio sobre la cresta blanca de una ola cercana, y de golpe lo tuvo en sus brazos. El joven estaba inconsciente mientras la sirenita, nadando con todas sus fuerzas, lo sostenía para rescatarlo de una muerte segura. Lo sostuvo hasta que la tempestad terminó. Al alba la sirenita se sintió feliz al acercarse a tierra y poder depositar el cuerpo del joven sobre la arena de la playa. Al no poder andar, permaneció mucho tiempo a su lado con la cola lamiendo el agua, frotando las manos del joven y dándole calor con su cuerpo, hasta que un murmullo de voces que se aproximaban lo obligaron a buscar refugio en el mar. ¡Corran, corran! gritaba una dama de forma atolondrada. ¡Hay un hombre en la playa! ¡Está vivo! ¡Pobrecito! ¡Ha sido la tormenta! ¡Llevémoslo al castillo! ¡No, no, es mejor pedir ayuda! La primera cosa que vio el joven al recobrar el conocimiento fue el hermoso semblante de la más joven de las tres damas. Gracias por haberme salvado, le susurró a la bella desconocida. La sirenita desde el agua vio que el hombre al que había rescatado se dirigía hacia el castillo ignorante de que fuese ella y no la otra quien lo había salvado. Pausadamente nadó hacia el mar abierto, sabía que en aquella playa detrás suyo había dejado algo de lo que nunca hubiera querido separarse. ¡Oh, qué maravillosas habían sido las horas transcurridas durante la tormenta teniendo al joven entre sus brazos! Cuando llegó a la mansión paterna, echándose a llorar, se refugió en su habitación. Días y más días permaneció encerrada sin querer ver a nadie, rehusando incluso hasta los alimentos. Sabía que su amor por el joven capitán era un amor sin esperanza porque ella, la sirenita, nunca podría casarse con un hombre. Solo la hechicera de los abismos podía socorrerla, pero ¿a qué precio? A pesar de todo, decidió consultarla. Por consiguiente, quieres deshacerte de tu cola de pez, y supongo que querrás dos piernas. ¿De acuerdo? Pero deberás sufrir atrozmente y cada vez que pongas los pies en el suelo, sentirás un terrible dolor. No me importa, respondió la sirenita con lágrimas en los ojos, a condición de que pueda volver con él. No he terminado todavía, dijo la vieja. Deberás darme tu hermosa voz y te quedarás muda para siempre. Pero recuerda, si el hombre que ama se casa con otra, tu cuerpo desaparecerá en el agua como la espuma de una ola. Acepto, dijo por último la sirenita y sin dudar un instante le pidió el frasco que contenía la poción prodigiosa. Se dirigió a la playa y en las proximidades de su mansión emergió a la superficie, se arrastró a duras penas por la orilla y se bebió la pócima de la hechicera. Inmediatamente, un fuerte dolor le hizo perder el conocimiento, y cuando volvió en sí, vio a su lado, como entre brumas, aquel semblante tan querido sonriéndole. El príncipe allí la encontró, y recordando que también él fue un náufrago, cubrió tiernamente con su capa aquel cuerpo que el mar había traído. No temas, le dijo de repente, estás a salvo, ¿de dónde vienes? Pero la sirenita a la que la bruja dejó muda no pudo responderle, te llevaré al castillo y te curaré. Durante los días siguientes, para la sirenita empezó una nueva vida, llevaba maravillosos vestidos y acompañaba al príncipe en sus paseos. Una noche fue invitada al baile que daba la corte, pero tal y como había predicho la bruja, cada paso, cada movimiento de las piernas le producía troces dolores como premio de poder vivir junto a su amado. Sin embargo, el joven tenía en su corazón a la desconocida dama que había visto cuando fue rescatado después del naufragio. Desde entonces no la había visto más, porque la desconocida dama tuvo que partir de inmediato a su país. Y la pequeña sirena, que se daba cuenta de que no era ella la predilecta del joven, sufría aún más. Por las noches, la sirenita dejaba escondidas el castillo para ir a llorar junto a la playa, pero el destino Gobierno de México